Música Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mi tienen todo el calor que su cuerpo me da Para dar el pecado más grande fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al señor que le cuide El que roba le pide al señor que le deje robar Así es la vida, así de irónica Uno lleva la cuesta a la cruz y otro debe cargar Así es la vida, así de lógica Cada quien tiene al vino una historia que hablar o callar Así es la vida, así Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida, así de irónica Unos lleva la cuesta a la cruz y otro debe cargar Así es la vida, así de irónica Cada quien tiene al vino una historia que hablar o callar Así es la vida, así En un beso se puede expresar el amor más profundo Con un beso que una ciscariote a Cristo vendió Y me urge saber porque siempre a los pobres del mundo Acá abajo en la tierra jamás se les presta atención Así es la vida, así Así de irónica, de lógica, de drástica Así de irónica, de lógica, de drástica Así es la vida, así de irónica Así es la vida, así de irónica Hay muchos que sufren cargando a cuesta a la cruz Óyelo bien que otros deben llevar Así es la vida Así es la vida Así es la vida Aunque se hace difícil aceptar tantas cosas Todo tiene razón de ser Así es la vida Enfrentala Así es la vida Así es la vida A veces cruel y dramática O a veces linda y mágica Todo es parte de esta vida Así es la vida Así Así es la vida Así es la vida Yo creo en causa y efecto Soy de los que piensan que el que hace mal Con la misma moneda le paga la vida Así es la vida La vida así es Así de iros Yo sé que ya escuchaste mi mensaje Ahora forma en práctica Así es la vida Así de iros Porque no hay mejor cosa Que un día tras el otro La vida te lo demostrará Así es la vida Así de iros Así de iros Así de iros Así de iros Así de dramática También es bonita la vida Así es la vida Así es la vida Así de iros Así de iros De drástica, simplemente es la vida Así es la vida, la vida, así de lógica Porque hoy buscamos la libertad De pronto nos vemos en guerras por política, nada más Así es la vida, irónica, así de lógica Disfruta de lo que tienes sin pensar En lo que no te ha llegado de eso Dios se encargará Así es la vida, la vida, así de irónica Hay muchas chingras en sus penas Buscando una respuesta y tienen un triste final Así es la vida, la vida, así de irónica Así de irónica, de drástica Simplemente es la vida ¡Gracias!